Hola, yo soy Jonas, hoy voy a pasar 24 horas comiendo comida de color amarillo, no puedo comer otra cosa que no sea de color amarillo Espero que se hayan suscripto al canal y le hayan dado me gusta, háganlo dale, en serio por favor Es el momento, les voy a mostrar toda la comida que hay de color amarillo, está justamente atrás mío, miren, ahí ya pueden ver algo Miren toda la comida que hay, quiero armar mi desayuno, voy a agarrar estos cereales que son de color amarillo Y algunas galletitas, y también como dicen el de color rojo, voy a agarrar leche y la voy a tener de amarillo, a ver como queda Así que voy a agarrar un poquito de este colorante y voy a sumergirlo en la leche, mi idea es que quede de color amarillo, amarillo fuerte, como el limón Voy a intentarlo, que no sé si voy a poder, porque la verdad que yo soy muy malo usando colorantes, o sea es la primera que los uso Mi primera vez fue en el anterior video que me salió todo muy mal, ya quiero ver como quedaron los videos, estoy muy ansioso, en serio, quiero ver como quedaron esos videos Chicos, no lo puedo creer, nunca me sentí tan estafado, miren lo que quedó, bueno, lo intentamos La idea del colorante es poner poquito porque este colorante es muy fuerte Amigos, miren, miren la leche, la es amarilla, miren, es literalmente amarilla Cósmico Fue un segundo en el que sumergí el colorante y ya es amarilla Se me acaba de ocurrir algo, en vez de comer estas, voy a comer estas, así que si me ven comiendo estas, no me reten, déjenme Sigo pensando que es muy raro tomar leche de otro color, es como muy raro, es como que mentalmente no lo logro aceptar Acaba de pasar algo muy importante y les voy a contar que es Es el momento de almorzar Y acá estoy, debatiendo conmigo mismo que almorzar, porque tengo arroz, tengo polenta para hacer también Y obviamente que voy a tomar una bebida necesaria de estas Y también hay limón, yo literalmente, no sé si saben, soy fanático al limón, o sea, yo le pongo limón a todo, yo vivo con limón Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto Y me olvidé de mostrarles algo, porque ahora mismo, mientras estoy grabando este video, estoy cocinando unos fideos colores amarillos O sea, ya les puse el colorante, ahora estoy esperando que se sequen, porque creo que se tienen que secar Y son estos de acá, miren, los puse adentro de una bolsa y los cociné, los tuve que lavar y le puse el colorante Miren como ya están quedando todos amarillos Creo que ahora mismo los voy a sacar Quedaron épicos, o sea, quedaron totalmente del color que yo creía que queden Quedaron como el color del limón, a la hora de adelante, siempre que coma fideos, le voy a poner un poquito de colorante y voy a comer fideos amarillos Ya está, elegí dos fideos, queso, obviamente, porque sin queso no puedo comer, yo las pastas, no sé si les pasa, por ejemplo, ravioles, gnocchis, arroz Yo no puedo comer nada de pasta si no es con queso, eso es muy normal de los argentinos, creo Eh, la verdad es que... sí Y por último, para tomar, voy a agarrar este vasito que lo acabo de lavar, que es donde usé la leche anteriormente Y esta bebida necesite, vamos a la mesa No tienen una idea del hambre que tengo, es la una de la tarde, ya es el momento de comer y tengo todo en la mesa Lo voy a aprovechar para contarles algo de mi privacidad y se los quería contar porque me está pasando en este video Y es que a mí me da mucha vergüenza que me vean comiendo No, no, no esperaba eso, no esperaba eso Por ejemplo, a mí ahora dejar el celular acá y grabar como como y que todos ustedes me vean comiendo Me da muchísima vergüenza, en serio Desde chiquito que me pasa y es como un problema que fui superando de a poco, pero lo sigo teniendo Soy raro, ¿no? No, decime por favor que a vos también te pasa Decime en los comentarios si a vos también te pasa No Y si no, mentime y decímelo igual, por favor Lo que usted diga Voy a ser sinceros con ustedes, este fue uno de esos almuerzos que te gusta mucho Pero a la vez te quedas con un poquito de más hambre Pero no importa, voy a guardar esas hambres para la merienda porque en la merienda se viene fuerte Mucho tiempo más tarde Esta sonrisa de oreja a oreja, ¿saben por qué es? Porque llegó el momento de merendar Llegó el momento más lindo del día, llegó la mitad del día No, la mitad del día sería el mediodía Claro, porque es el mediodía Uy, se le dice mediodía porque es la mitad del día Claro, porque a las 12, 24 horas, mitad del día, mediodía Oye, oye, despacio cerebrito Bueno, ustedes me entendieron Entonces llegó la tercer cuarta parte del día Las 6 de la tarde son, son las 6 de la tarde, voy a merendar Mi merienda va a ser a base de bananas y voy a inventar algo Porque en esto de los videos de colores, a mí me das esto y empiezo a inventar lo que quiera O sea, con esta magia me dan ganas de colorar la vida, de colorar todo Voy a hacer un experimento Voy a agarrar café y le voy a poner colorante amarillo Quiero transformar el café en amarillo ¿Ustedes creen que podré? La verdad es que no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar 11 minutos después Es el momento, café versus colorante ¿Ustedes quién creen que ganará? Simplemente hay que sumergirlo Y vamos a ver, miren el cambio No lo puedo creer, fue un fracaso O sea, soy un fracaso con el colorante Dios, no lo pude hacer Ya está, me cansé Voy a tomar este jugo, nada que ver Pero ya está, estoy cansado Voy a tomar jugo y me voy a comer la banana Aquí viene lo bueno, jóvenes Sonó muy mal eso, ¿no? Omitir chistes, no me molesten Evo, me siento muy mal O sea, creo que algo de todo lo que comí me cayó mal O sea, me está doliendo mucho la panza Y tengo muchas ganas de ir al baño En dos horas más o menos ya va a ser de noche Así que nos vemos ahora de la noche Llegó el momento tan esperado Llegó el momento en el que ya es de noche O sea, es el momento en el que voy a poder tener una buena cena Qué asco, asqueroso Algo me cayó muy mal No sé qué de todo lo que comí me cayó muy mal No sé si voy a poder terminar la cena, la verdad Estoy muy... Omité todo amarillo Es un asco esto Ay, ¿qué hago? No, esto no me va a ganar Les juro que esto no me va a ganar No me importa, yo voy a cenar igual Y me voy a pasar las 24 horas comiendo amarillo Voy a ir a preparar la cena No importa lo que tenga que comer Lo voy a comer Porque es un reto para mí Este video va a estar terminado Que yo me sienta mal no me va a parar Voy a cocinar el arroz Y cuando esté todo listo Vamos a ir a la mesa a comer Me siento muy mal Me parece que me intoxiqué con algo Algo de todo lo que comí hoy me cayó muy mal Voy a darle fin a este video Voy a ir a la farmacia Voy a ir al hospital A ver si tengo algo Si me pueden dar algún remedio Porque no me quiero sentir mal Perdóname que no pude terminar el video Sé que tenía que terminar la cena Pero di todo lo que pude, en serio Les quiero agradecer a todos ustedes por el video Si llegaron a esta parte del video Les pido disculpas que no lo pude terminar Pero en serio que estoy muy mal, entiéndanme Gracias a todos ustedes, en serio, por ver el video Por favor, denle me gusta al video Que me ayudan un montón Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!